hola chicos hola chicas aquí estamos de nuevo como veis estamos aquí rodeados de gentuza pegando unos tiros y tal son muy cansinos entonces he decidido como ya la cosa está muy vista y tal y estamos ahí dándole vueltas vamos a hacer esta principal y según como vaya pues igual este es el último episodio de sunroof porque tengo otros en camino si habéis visto en youtube tengo ahí preparada una lista que empieza por dos dos juegos que me encantan bueno uno de ellos me encanta es el diablo 3 yo lo he visto sé de qué va y está hasta una pinta tremenda entonces le ha pillado en xbox 360 que es como jugamos la otra cosa es el otro juego es dishonored que realmente es que no tengo ni idea de dónde se desarrolla el tema ni nada de qué va pero tiene una pinta tiene un montón de premios y el arte del juego es impresionante entonces he decidido que vamos a empezar por esos dos juegos a descubrir de qué van y cómo van y si nos gustan o no entonces he puesto allí una lista para que veáis y bueno vamos a ir según avanzando según vayáis diciendo de momento vamos a seguir esta misión principal y vamos a ver dónde nos lleva yo como no que no lo creáis yo los juegos es que no los he jugado antes y los grabó tal cual sin saber si quieras y esto es el final principio que igual llevo 33 episodios pudiendo terminar el juego pero es que yo me entretengo y juego a las cosas que me encantan y voy grabando según va pasando las cosas entonces como veis vamos a ir a este entonces nos manda aquí encima estos cabritos que nos cuentan esto es hecho una mierda que pasa aquí huele mal dice y o sea ya le he dado ya está superado lo estás contando vamos a ver ves es que ese es el problema que tengo yo y es que no sé realmente nada no sé realmente nada y entonces lo que es lo que es venga estos clones estos clones los relays los relays los relays las áreas de la simulación ofrecen un punto más advantageous que las otras vamos a uno después de ti joder el tío se dio estando buscando aquí hay 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 Madre mía Bueno Vamos ahí Salto y ahí está Madre mía Pues sí que se ha ido este lejos Vamos a romperlo todo y Esto a la vuelta de esto, ¿no? ¡Epa! Bueno, las que me están al mando Unos cancinos Opa A ver, ¿dónde está este? Venga, este está aquí, ¿no? ¡Puma! A ver Espera, Sound ¿Cómo era esto? Ahí, ahí Ay, qué pesado ¡Oh, qué pesado! Es que esto de que te estén molestando desde el principio ya venía tocado O sea que vamos a empezar Espero que esté ahí al lado porque si no me voy a tener que caminar otra vez todo el mogollón Está lejos el jodillo, eh O sea que tengo que lanzarle alto Al cielo Por lo menos que no aparezca tanto cabrón por ahí Y dónde está ¿Dónde está? Ya verás Me dio al quinto pino Si es que Pero bueno, ¿dónde está este tío? Aquí abajo Aquí abajo Más allá de los pesados ¡Joder! ¿Dónde está? Un momento ¿Qué pesados son? Qué pesados son ¿Dónde está? ¿Pero dónde hay que lanzarle? Encima aquí con un montón de mierda. Qué pesados son. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que me van a matar? ¿Dónde estás? ¡Coño ya! ¿Pero eso qué es? Madre mía, qué coñazo de... Nada de vida, cojones. Venga, coñazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cobre? ¡Dónde está el cobre! ¡Dónde está el cobre! Venga, coñazo. Yo eso tengo que disparar. ¿Pero qué caer de leche es eso? ¿Dónde está? O sea, que quiero destruir esa cosa. ¡Vámonos! ¡Brico! Ahí está. A ver... Ya está. Ya está la cosa, ok. Ya está la cosa, ok. Pero qué pesados son todos estos. ¿Pero esto qué es? A ver... Esto. ¿A quién se acerca? Bueno... Madre mía, cojete toda la vida. ¿Pero tú qué te crees? Que me voy a dejar... Comer por todos estos fringados. ¡Fuera! A ver... ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Ahí no? Vamos por ahí. A ver... Madre mía. Por cierto, no he mirado... He mirado... Está el de arriba, aquí. Tenemos que ir aquí. Ahí está. La cojo... Me salto ahí... Un punto, creo. Madre mía. Bueno... Esto es bestial, ¿no? Toma, ya. Te va a doler un poco las pelotillas. Dame la vida. 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 Comenzamos. Dame la vida. Dame la vida. ¿Es imposible darte? ¿O qué? ¡Ay, que me caigo! Que pesado, venga sube, anda Ah bueno, si me tengo que ir a otro lado Porque voy a estar aquí haciendo el gancho Madre mía, que me estás contando Que esto esté ahí en medio Estos relays tienen shields, Kinsey Sid, ¿puedes llevarlos a abajo? Por la mano de un amigo amable, yo haría casi cualquier cosa No voy a ir a un date con ti, Sid Me traigo en el generador de shield Y lo voy a disabler Adiós, me traigo en el generador Hmm, supongo que... Me traigo en el generador también una opción ¿Estamos todos hablando de esta nonsensión de date? No es nonsensión No estoy haciendo esto solo por tu vida Joder, pero estate quieto de dar vuelta ¿Eso no está el generator? Venga, ven aquí ¿Estás aquí rondando? Pues eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿De quién decir? Está lleno de gentuza, ¿no? Aquí Esto es lo que más me gusta Me encanta ¿Dónde está? Ah, encima viene esto A ver... Pero qué pesado, es que me van a matar Es que mi seguridad sería desgastable para nosotros ambos ¡Jole! ¿Dónde estás? Pues a ver si te da prisa porque esto está poniendo... ¿Qué me estás contando si te está salvando la vida? Por menos Por menos Por menos Es que esta cola de lagarto De pulpo, perdón Es impresionante, es que pega unos leñazos Y otra Pega el relé Eso está Vámonos volando Este es el último relé que he encontrado Después de consideraciones Estoy firme en mi intención de curar Shondi ¿Curar Shondi, eh? Buena suerte No necesito suerte, estoy bastante hermosa Y esta ropa ofrece una variedad de opciones Cuando se trata ¿Cómo vas a...? Estoy arriba ¿Qué le pasa a estos que no les puedo dar? Venga Dale, dale Dale, dale Dale, dale Coge fuerza Ay Que pesado Ahí, ¿no? Coge me Toma A ver Bueno Lo que me faltaba Venga ¿Qué pasa? Vamos a que cuando me acerco Es cuando me matan No, pues sí Esta cosa está armada fuera de la mierda ¿Cómo lo destruiré? Su punto más fuerte Es aquí En la cima Yo lo distraigo Para darles la oportunidad Debo hacerlo ¡Soy increíble! ¿Qué estás contando? En la parte de atrás Tengo que darle con una de estas, ¿no? Och ¿Cómo Donde estas? Coño Pesado Lo cojones Vamos a darle con esto, que va de maravilla. Toma, ya sí, que es una cosa. Pesaos. ¿Qué canción es? Venga, sácame de aquí, hombre. Cancino. Oh, qué pesado. ¿Este tío? Está aquí abajo. A ver. A ver. Esta gente, ¿esta gente quién es? ¿Por qué me estás contando? A ver. No veo. Cojones, quítate del medio hombre un poquito. A ver. ¿Y esta? Bécil. Fuera. A ver, ¿dónde falta otro? Bueno. ¡Epa! ¿Qué cojones pasa aquí? Venga, congélale, coño. Venga, congelado, melón. ¿Eh? ¿A dónde ha ido? Ah, que tengo que cogerle ahora. ¿Dónde está? A ver. Ahora le tengo que meter a dónde. Ahí, ¿no? ¿Ahí, no? ¿Qué cogerle ahora? ¿Dónde estás contando? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora tengo que seguir a estos filpollos por ahí, ¿no? A ver. ¿Dónde han ido? Ah, qué pesado. Venga. Y otro muerto. ¿Dónde está el otro? ¿Eh? Quita. Madre mía. ¿Qué me estás contando? Pero déjame vivir. Y ahora hago así. Ojo a este pingado. ¿Qué me estás contando? Madre mía, qué pesado. Madre mía, qué pesado. No, menos. ¿Dónde está esto? No, menos que vaya teniendo algo de vida. A ver, ¿dónde está esto? Madre mía, qué pesado. Joder, ¿pero qué me está disparando? Joder, ¿pero qué pasa aquí? Está lleno de barriles, pero bueno, con esta parte. ¿Qué caso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, madre mía, por si que está el tío chungo. Madre mía, este está chunguísimo. Madre mía, qué joder. Espera algo de vida. Madre mía, es que no veo nada. Bueno, es imposible. Buah, última me da. Venga. Buah, es que es imposible darle. No, 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 no. Vale, no para quieto. Madre mía, pues es que más. No quiero ir abajo. ¿Dónde está este capullo? Si que es imposible A ver dónde va Está un poco más tranquilo Bueno, lo que faltaba ¿Qué me hace? Bueno, lo que faltaba Vale Bueno, ya ha desaparecido Bueno, ya ha desaparecido Bueno, encima está con el salto Con todo, macho, que pesa Bueno, es que encima le doy Y nada Esto va a ser imposible Voy a tener que dar, pero bien Dale, dale, dale ¿Qué? Buah, esto es imposible de darle Cuídate si le tengo que dar Vale Bueno, ya que encino Venga, baja Por fin Ahí vamos a por él A tomar bien Vamos a luchar contra este cabrón Venga, vamos A por él, a por él, a por él, a por él Este tiene que sufrir como un cabrón ¡Cabrón! 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 Deja de tirarme cosas ¡Coño! ¿Dónde estás? ¡Ostras, qué cabrón! Se pone gamba, ¿no? ¡Cabrón! ¡Cabrón! A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Cabrón! ¿Qué digo yo, este? El tío es que quería ir en contra de mí Mejor desbloqueada Mejor desbloqueada Voy a contar a cuál Por cierto ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? ¿Cómo? Luego disparos en amigos ¿Cómo? La... Este, no O sea O sea Que hago fuego Y luego hispano Ah, o sea Que hago fuego Y luego hispano Vale, encima tengo ahora que hacer... Eh... Ah, pero... No ha... Ah, que vas a... Todo... No ha... No ha... No han tomado la vida Sólo es así No ha... Si no lo ha... O sea No ha... No ha... No ha... Como ha... Se puede... No es lo ha... Es que... Bueno, con lo que me ha ido un par de veces, no también. Bueno, ¿qué pasa a explotar este tío? Juego que lo ha explotado. Pero esto del fuego... Esto es bastante potente, ¿no? Por cierto, me ha mirado cuánta pasta tengo. Tenemos que ver a ver qué pasta tenemos. O sea, ahora para abajo tiene lo del fuego. Dejarle el fuego. Y hace bloqueo a otra. Pero esto ya estará, ¿no? Porque joder... Vale. Vamos a ver. Tiritiritiri, ponte anda la caña. Vamos a ver si ha valido para algo esto. Vale, estoy aquí, sí. Necesito una cosa. Visión completada. Situción de emergencia. Se acabó. A ver. Justo al día siguiente. Quinto por levantar más... Bueno. Eh... No está mal la cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recuperar. Pasta. ¡Guau! Si tengo un montón de pasta. Cojones. Mabilidades. No están desbloqueados. O sea. No están desbloqueados. ¿Cuánto cuesta? Casi me va a dar igual. Vamos. Salud. Estoy cogiendo todo un poco a boleo, ¿no? Vale. Más daños. Explosivos, dos. De fuego. Este mejor, ¿no? O sea. Que esto es todo lo que hay, ¿no? Hostio. Voy a quitar los muertos. Combate. Mugión. Mugión de escopeta. Munición especial. Explosivos. ¿Cuánto pide? Tampide. 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 Eh. Vamos a ver qué más hay. Implicaciones. Habilidad ratero. Vuelvo expuesto a un huevo. Dinero. Pero... Aumento de dinero, tres. Pero... Joder. Con lo que cuesta, debería de... Vamos a ver. Eh... Objetos personalizados. O menos de igual. Actividades. Totalmente igual. Puede ser en combate o en daño. Yo creo que en daño. Explosivos. Daño explosivo. Forma. Manual. Vale. Bueno. Está todo bloqueado. O sea que vamos a hacer nada. Ya... Doce. Ah pues esto me da para. Bonificaciones. Bonificaciones. El de abajo. Doce. Así pide. Doce quinientos. Perfecto. Es un rato. O sea que chocar con la gente. También roba dinero. Joder. Eso es la hostia. Vale. Pues ya solo me queda esa pasta. La miseria. Al quién poder es. Nada. Con mucho que me digan que tengo... No hay nada que hacer. Mejoras. Mejoras. Me da igual. Me da igual. Vale. Eh... ¿Qué haces? Ah. Tú me vas. Mejor. ¿Qué hago? Si no tengo nada. Duro. Un jugador en equipo. Recarga. Ya pero si no tengo. Si que yo no tengo nada. Para. Bueno. Vamos a por las misiones principales. A ver si hoy. Pues todo lo que de. Vamos a ver. Todo lo que de. Para la nave. Vamos para esto. Hay que nos contar. Esperar. Eh... Esta chiquilla... Aquí. No ha dicho que me salga la nave. Esto es de locos. Ah. Esto es aquí pero si hay gente y la madre. ¿Cómo? ¿Por qué haces? Esto es un zumbado. Bueno, si es nada me van a poner a pelear aquí ahora. ¿De qué estás contando? Ah, curioso. Todo el mundo está muerto. ¡Ah, por ellos, coño! Tenemos que ir a por ellos. Hombre, tú que estás hecho en cachas y este que es un fidei... En cuanto le das un par de leches... Qué ojos de gato, man. A lagartos, a videos que... ¿Qué es lo que pasa? No idea. Pero si tuviera que ir a la cama... Yo diría que es una galería de grabación... O una frontera. ¡Madre mía! A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto puede ser...? ¡Miradita! Está guay eso de poco alrededor. ¿Qué chinito? Es el chinito King Kong. Que es un bestia. Igual el japonés, ¿eh? Tú y yo aquí hablando de chino. Vamos a ver... Vamos... Vamos que nos vamos. Bueno... ¿Pero qué me estás contando? Esto es el primero de todos, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Por favor... Por favor... Y es que... Puñetazo... Ahí vamos... Quiero seguir para adelante, ¿no? Vamos... Saltó... Venga, dale. Ahí estamos. Joder... Qué bueno, tú. Vamos a dejar el chinchurro. ¡Ay! ¿Qué me estás contando? Hay que tener cuidado con los bordes. Madre mía. Madre mía. ¿Qué me estás contando? Qué chino bestia. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Pero dónde está? Uh, ahora combates. ¡Toma ya! ¡Pero qué bestia! ¿Pero qué me estás contando? Fuera de medio. ¡Bueno! ¿Pero qué estos van a hacer súper malvados o qué? Madre mía. ¡Toma ya! Y el japo este pega cada leñazo que flipas. ¡Bueno! ¿Pero esto que me estás contando? Estoy haciendo cosas súper guapas, ¿no? Vamos a hacer... ¡Buah! ¡Toma ya! Me he cargado todo todo. ¿Tengo un empatador o no? ¿Cómo ves? Ah, si tengo algo en la mano. Una katana o no sé qué. ¿Qué tengo ahí en la mano? ¿Este tío? ¡Hala! Coge un bate. Tú a por ese, yo a por este. ¿Pero qué me está haciendo este, capullo? ¿Qué le pasa a este? A ver. Muere, muere, muere. ¿Esto qué es? ¡Joder! ¡Qué coño tengo uno en la mano! ¡Mátalo! Es que es una especie de... ¡Toma ya! ¿Y ahora qué? ¿Pero hasta cuántos hay que hacer? ¡Madre mía! No sé qué está diciendo este. Porque como habla tan sumamente raro. Del año que atacó un chimpún. Verás tú. ¿Qué le digo una raqueta? ¿Qué cojones es esto? ¡Uy! Nada. Vamos, dice el tonto. Me voy a coger la cuchilla. O el bate. Un bate. O sea, esto da electricidad, ¿no? Un, dos, tres y... Ahora. A ver. Según no sé qué... Hostia. Tienen cuidado, ¿eh? ¡Corre! ¡Ay! ¡Madre mía! Este no le ha dado algo de milagre. ¿Qué le digo? Una especie de raqueta. Madre mía, que cosa más antigua. Esto es como los juegos antiguos, como nosotros. ¿De quién quemas? Venga, dale, coña. Dale al tío. Bueno. Tenemos que salvar. Ahí hay un refresco. Vale. Corre. No me besa. Ahora le doy a estos. Soy bueno y muy bueno. En un juego más retro que la Mario. Venga. Ahí. Subo, subo. Y arriba. Toma. En toda la columna. Tío, estás muerto. Tienes que estar muerto. Ahora nos iremos a la vida real. Tampoco. Madre mía. El Biliano. Bueno, si me ha dado con un bate. Qué desgraciado. Ay, me ha dado una emoción. No estás contando. Tira para allá. Pero bueno, que me va a matar. Dale, dale. ¿Qué pasa? Dale, dale. Bueno, que me estás contando. Se está parpadeando. Dale, dale. Oh, tus ganas. Menos mal. Si no, ¿para qué tengo yo al Japo? ¡Al Japo! Que sí, que sí. Pero yo necesito una hamburguesa. Mira, está haciendo cachero. Ya, pero... Por favor. A ver cuántos de estos hay. Bueno, ya estoy aquí en la calle. Una hamburguesa. ¡Toma ya! Se hizo buenísimo. Y encima se cargan todo lo del camino. No hay nada de comer. 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 Que parece un cacho queso. Estos tiros que no son. Son como jazos. Pero blancos. Bueno, ahora viene esta gente. Vale, con el machete. Toma ya. Que gusto. Bueno. Un refresco. Pero cuando vengas. Toma. Uy. Podéis pelearos, eh. Pues ahí vais. Uy, yo me caigo a la lava. Tú. Ten cuidado. No seas gambo. Antes ya me he matado. Solo con esa tontería. Hay que ir por la parte buena. Cuidado, eh. Cuidado. 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 El portal no. ¿Será una de mentira? Pues hazlo. ¡Go! A ver... Ahí estamos. ¡Madre mía! Pues sí que ha sido la leche. Venga, corre. Bueno, esto es un teatro enorme. Creo que son estos agujeros, por favor. Bueno, el Chun-Li contra el Chang-Khuang. ¡Madre mía! ¡Dale! ¿Ya lo hemos matado? Pues sí le ha durado mucho el chino a este. ¡Oh! Ahora es el super. ¿Qué estás contando? Bueno. Pero este, este... ¿Pero qué le pasa a este? A ver, dale. Ah, que me ha dado a mí. ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado ahora. ¡Poma, ya le he dado, ¿no? ¡Ya le hemos matado! ¡Joder! Pero qué fuerte, ¿no? Pues le hemos matado al super Leches, ese. Super Child O'Lean. Y así... Bueno, menuda historia. Como sea esto de verdad. Antiguo, porque yo no sé cuál fue el primero. Vaya tela, eh. Bueno, ¿qué? Gracias por jugar. Gracias por jugar. Y... Off. Off we go. Vámonos. Muy bien. Qué guapo, tú. Hemos jugado un juego retro. Hemos matado a un montón de gente. Hemos recuperado a la chiquilla. ¡Toma! ¿Cómo la dice? Lleva. Pero ese robot, ¿pa' aquí? ¿Dónde va? ¡Uy! ¡Mij! ¿Ahora dónde vas tú como chupado? ¿Quién te crees que eres? Ahora voy a salvarle en la vida real. ¡Madre de mi! Para disparar, para... ¿Para disparar, para... ¿Para disparar? ¿Para disparar? ¡Madre de Dios! ¡Qué bestia! ¿Dónde hay que tirar? ¡Madre de Dios! ¡Qué bestia! ¿Esto es robots? Pero este robot debe... ¿Qué cojones hay? Bueno, aquí hay un montón de... ¡Motos mortos! ¡Súper fácil, no? ¿Dónde hay que tirar? ¿Para ir para allá? A ver, ¿qué por aquí voy a ir? ¡Qué barba! ¿Aquí es? Bueno, esto es una escandalera, ¿no? Pero no es por ahí, ¿por dónde hay que tirarse? Ah, ¿ahí arriba? Pero... A ver... ¡Para muere! ¡Graciaos! ¿Y ahora qué? ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¿Estos cansinos para esa moto? ¡No! A ver, más... ¿Dónde están los malos? ¿Dónde hay que tirar? ¡Para allá! ¡Vámonos! ¡A ver, tiene ahí! ¡Qué más nada! ¡Pero viva la pobre! ¡Hable de ese o quien quiera! ¡Pues! ¿Y si me abres la puerta? ¿Cómo? ¡El sábado no se podía abrir la puerta! ¡Eh! Así está yo, joder. Toma ya, pero que bestia. Energía, energía. Otra vez, fuera. A por todos estos tipos. Para allá. Llegaremos jodido a estos. A por todos. A por todos. Vamos, vamos. Y ahí estamos. Vamos, vamos. Y ahí estamos. ¿Pero quién se cree que va a hacer? ¿Qué va a hacer algo? Creo que va a hacer algo este. Pero si es una mierda. Lo he pasado por encima. ¿Dónde hay que tirar? ¿Ahí? ¿Listo? ¿Dónde hay que tirar? ¿Para allá? ¿Dónde se podía ir? Pero me estás contando que hay un robot. ¡Madre mía! ¿Dónde hay que tirar? Para el siguiente. A la otra vez. A la otra vez. ¡Ostras! ¡Qué bestia! ¡Ahí no! ¡Joder! Vamos a ver. ¿Y estos qué? ¿Dónde están? Un momento. Menos. Otro aquí. Un momento. ¿Dónde estás? ¿Este pesado? De ahí, hombre. ¡Vamos! Otro aquí. ¡Ah! ¡Qué cansinos! ¿Dónde estás? ¡Qué pesado! ¿Dónde estás? Aquí atrás. Aquí atrás. Aquí arriba. ¿Sí? ¿Esto es un algo? Está muerto. Estaría ahí de un... ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me gusta! ¡Joder! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Qué bueno estoy! ¿Es una apuesta? ¡Bueno, esto es lo que es. ¡Pero bueno que está pasando! Esto es en la supermeralda de ellos, ¿no? ¿Estás muerto o no? ¡Joder, Cansino! Uno más. Nada, meto a la energía, ¿a dónde hay que ir? ¡Joder! ¡Joder, Cansino! ¡Venga, muere! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Otro menos, ¿no? ¿Tampoco? ¡Vamos! 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 ¡Venga, energía! ¿Dónde hay que ir? Esto es una locura. Me carga a todo el mundo, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Para que alguien no? Mata a todo el mundo. Mata a todo el mundo. Vamos, vamos, que ya estamos llegando. Como mola el robot este. Me encanta, macho. Pepinaco, disparos tal, te vuelas, eres la perra. Ah, pero ahora me salgo. A ver, como hago. Mira alguien. Bueno, malo, claro. O uno de los malos. Madre mía, el tío es... La pera, ¿eh? Joder, se la ha cargado todo este. A ver. ¿Y este? Otro. ¿Usa gafas? Y un pelota, tío. ¿No me estás contando? Pues nada. Ostras, qué bestia. O bestia, este. Pero este, ¿dónde? ¿Qué bestia? Coge. Toma, bien. Toma, ya. Toma, ya. Lo repite a la cabeza, ahí. Ese le intenta mal. Ah, claro. Este delante. Dejale. Pero bueno, ya vale, ¿no? De sangre. Qué exagerado, que tío. Coño, aquí está el... Marciano. Parece que la... ¿Eh? ¿Por qué hace esto el Juan novia albillar? Pero no tiene que ir a por los malos. Cajo en la fecha. Oh, oh. Hola de nuevo, colega. Cuanta de pasta. Es el 15%, ¿no? Ah, el 10. Ah, claro. No lo he corrigido. Es el 20. Más... Escudo de impulso. Pues... Muerte desde el 10. Estipulante tal. Joder, coleguilla. Y de todo. El 30G. Ya tocaba, dice. Pues... Pero hay que entrar, ¿o qué es lo que hay que hacer? Se ha completado. Justo del día siguiente. Hay que decirlo. Vamos a recopilarlo, ¿eh? Muerte desde el cielo. Bueno, vamos a hacer. Vamos a recopilarla. Basta. Madre mía, si es que dan un montón. Estamos en un nivel super alto. 35. Pues nada. Mejoras, ¿no? Mejoras. A ver qué ha mejorado. Pequeñas. 35. Pepeñas. Y bonificaciones. ¿Qué es lo que dan? Pe3. Pe3. De todos los peabres obtenidos. ¿Me quedaron? De puntos. Peinero 3. Estos son 32 34 Y el otro es 35 Porque con pasta Puedo seguir en hace Pasta Que con más pasta Para ya no queda nada Con lo cual ya como ya no se puede pagar nada Seguimos con las misiones Dinero, pero que me pasa aquí Me está indicando algo Misiones Bueno chicos Ahí se ha quedado con la cosa Colgando Yo creo que deberíamos de hacer una cosa Y es Hacer que este sea el penúltimo Y si el siguiente Va bien Pues será ese el penúltimo Si no, pues yo creo que deberíamos De acabar ahí la serie Porque se ha puesto interesante ahora Pero lleva un par de capítulos Ya un poquito cansino Pero bueno Así es como lo haremos siempre En cuanto no se vea la cosa con chicha Pasamos al siguiente Así está el tema ¿Vale? Pues nada chicos Nos vemos en la próxima Y aquí Redroos de Geek Gamers Ya sabéis like Compartir y comentar Y en el próximo Nos vemos ¡Adiós!